Muy buenas tardes, es un gusto poder saludarles el día de hoy. Mi nombre es Dania Perdomo, soy la gerente de Recursos Humanos de Plan Nescafé. El día de hoy tengo el placer de acompañar esta sesión como moderadora del curso de Jóvenes Caficultores, que es un proyecto por iniciativa por los jóvenes, ejecutado por la Fundación Condu Café, por medio del Plan Nescafé y en esta ocasión impartido por nuestros aliados de Swift Contacts. Antes de comenzar la clase quiero darles algunas pequeñas indicaciones, que creo que ustedes las manejan mejor que yo, pero no está de más recordárselas. Como punto uno, conectarse preferiblemente de una tableta o una computadora, verificar su conexión a internet, utilizar su nombre real al momento de ingresar, o si ya están, colocar por favor su nombre. Por favor apagar su micrófono y su cámara, utilizar audífono si le es posible. Recuerde siempre registrarse, tomar nota de lo más importante para que pueda realizar sus preguntas posteriormente. Usar el icono de levantar la mano y esperar que se dé la palabra cuando ya estemos en lo que es la clase. Por favor enviar sus preguntas en la sección del chat, que lo vamos a tener activos en el Facebook, YouTube y Zoom. El curso es de jóvenes caficultores, se llama Café Exitoso en Mercados Actuales, trazabilidad social. Nuestro tema es trabajo infantil y trabajo forzoso, qué es y cómo prevenirlo. Ese es nuestro tema del día de hoy. El día de hoy me acompaña el especialista en desarrollo transformador Emerson Ulloa, con 14 años ya de experiencia laboral con ONG de desarrollo humano, en la implementación de programas y proyectos con énfasis en niñez, juventud y liderazgo local, con un enfoque en derechos humanos y trabajo en asocio. Actualmente se desempeña como coordinador de proyectos en una ONG de ayuda humanitaria y será el expositor de esta clase. Por lo que, bienvenido Emerson, le damos la cordial bienvenida entre todos. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Tania, por este recibimiento. Qué bueno poder compartir con ustedes en este espacio y, bueno, pues hablar un poco acerca del trabajo infantil y ese trabajo forzoso que de repente, pues, escuchamos todo el tiempo por ahí. Bueno, pues la idea es que en este espacio, aunque es un poco corto, quizás una hora para poder definir todo lo relacionado al trabajo infantil, pero yo creo que aquellos temas que son como prioritarios, pues, nos estaríamos abordando el día de hoy. Así que muchísimo gusto estar por acá, jóvenes caficultores. Pues es un gran placer estar compartiendo con cada uno de ustedes y, bueno, muy alegre por iniciativas como esta, que de repente, pues, permiten hacer cohesión social y asegurar, pues, ese relevo generacional que se requiere en el rubro del café. Siendo el rubro del café, pues, uno de los rubros más importantes para los países centroamericanos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Es muy importante, pues, tomar en cuenta que vamos a ver un poco acerca de la importancia del rubro del café, cosa que ustedes, pues, ya lo saben, ¿verdad? No solo porque lo han escuchado, sino porque están en ese medio del café, pero de igual manera, pues, retomamos ese tema. Algunas definiciones conceptuales que tienen que ver con el trabajo infantil, ese contexto histórico del trabajo infantil en Honduras, pero también en el mundo, pues, que el trabajo infantil no es una situación que solo ha estado ocurriendo en Honduras o en los países centroamericanos, sino que de alguna manera, pues, ocurre en todo el mundo y, pues, las diferentes formas en que se presentan, pues, yo creo que es ahí un poco donde podemos encontrar algún tipo de varianza. Vamos a ver también acerca de las peores formas del trabajo infantil y esto, pues, con énfasis en lo que es el trabajo forzoso, ¿verdad? Que entendemos por trabajo infantil, pero ¿qué sería, entonces, el trabajo forzoso? Y esto, pues, tomando en cuenta un poco el listado de trabajos forzosos y o trabajos peligrosos, ¿verdad? Que la Secretaría del Trabajo, pues, ya los ha denominado en conjunto con la OIT y otras organizaciones que están interesadas e involucradas en este tema de trabajo infantil. Vamos a ver también acerca de las diferencias entre lo que es trabajo infantil y lo que, pues, debería ser transferencia de conocimientos o heredad del conocimiento, porque es importante que nosotros, pues, manejemos y hablemos de este tema de trabajo infantil y de transferencia del conocimiento, porque, de alguna manera, tenemos que saber nosotros que sí es trabajo infantil y que, de repente, no es trabajo infantil. Entonces, vamos a conocer algunas situaciones, algunos criterios o algunas características para poder decir nosotros, esto sí es trabajo infantil y esto no es trabajo infantil, pues, ya basados en las regulaciones y en las legislaciones que, en este caso, pues, ahí tenemos en Honduras. También vamos a ver un poco las causas y las consecuencias del trabajo infantil. Es decir, qué situaciones son las que están ocasionando el trabajo infantil. Y, bueno, cómo también, desde nuestra condición de jóvenes, pues, podemos hacer algunas acciones para poder prevenir el trabajo infantil, ya que, como ustedes saben, esto de regular, de prevenir, de erradicar el trabajo infantil, pues, son regulaciones que existen en todo el mundo y, bueno, el rubro del café, pues, es uno de los rubros que mayor divisa trae al país y por eso es importante que nosotros podamos realizar algunas acciones que nos ayuden a prevenir lo que es el trabajo infantil. Y, como reflexión, el día de hoy, pues, es importante que reflexionemos en que los niños y las niñas en lo único que deban de trabajar sea, pues, básicamente en su sueño, ¿verdad? Esa sería como la reflexión del día de hoy. Que lo único que trabaje sea su sueño. También, pues, como este tema es bastante amplio, me gustaría saber qué conocemos de este tema, porque yo sé que de repente no lo desconocemos todo y hay algunas situaciones que nosotros ya manejamos relacionados a este tema de trabajo infantil. Entonces, por acá les van a estar compartiendo en el chat a ustedes un link en el que ustedes podrán llenar este formulario para poder explorar un poco los conocimientos previos. Es decir, ¿qué sabemos de este tema de trabajo infantil? Entonces, si me confirman por acá, por favor, si ya tenemos ese link habilitado para poderle dar, pues, un poco de lectura a las preguntas. Sí, ya estará proyectado lo que serían las preguntas de conocimiento ahorita, donde van a tener un código QR que pueden escanear con su teléfono y se estará compartiendo en el chat el link para que puedan ingresar a él y dar respuesta a estas preguntas y así tener, pues, nosotros ver cómo van ustedes desde inicio. Muy bien. Entonces, por acá tenemos la primera pregunta que ustedes, pues, nos van a ayudar a poderla contestar. Dice, ¿el trabajo infantil es peligroso, perjudicial para el bienestar físico, emocional y moral de los niños y niñas? ¿Qué creen ustedes? ¿Que esto sea verdadero o que esto es falso? Entonces, ¿cómo dice la pregunta? ¿El trabajo infantil, ustedes creen, que es algo que es peligroso, que es perjudicial para el bienestar físico, emocional, moral de los niños y niñas? Y, pues, en efecto, ustedes han contestado muy bien. El trabajo infantil es algo que perjudica físicamente, emocionalmente y moralmente a los niños y niñas que, pues, están en condiciones de trabajo infantil. Muy bien. La siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Un padre de familia que lleva a su hijo mayor de 14 años de edad a realizar algunas pequeñas tareas a la finca de café durante sus vacaciones escolares para poder ganar algún dinero, ¿esto es considerado trabajo infantil, sí o no? Y vuelvo a repetir la pregunta. Dice, ¿un padre de familia que lleva a su hijo o hija mayor de 14 años de edad a realizar algunas pequeñas tareas a su finca de café durante sus vacaciones escolares para poder ganar algún recurso económico, ¿esto es considerado trabajo infantil o no? Muy bien. Continúan las votaciones. Tenemos 65 que dicen que eso es falso y un 32% que dicen que esto es verdadero. Bien. Vamos a ver si siguen avanzando los números. Bien. Estamos 68. Dicen que esto es falso, que esto no se considera como trabajo infantil. Y, bueno, tenemos un 33% que dice que sí, que es considerado como trabajo infantil. No les voy a dar las respuestas por acá porque me gustaría que ustedes, durante el desarrollo de este espacio de formación que vamos a tener, pudieran ir descubriendo esas respuestas. Muy bien. Y los números se nos siguen moviendo. Entonces, 68% dice que es falso y un 30% ahora dice que es verdadero. Bien. Ahora está, pues, en 70% y en un 28%. Eso significa que muchas personas, pues, siguen votando y eso está muy bueno. Muy bien. Si gustan, miremos la tercera pregunta. A ver qué nos dicen. Mientras los demás, pues, continúan votando. Una madre de familia que no envía a su hija a la escuela por dejarla en casa haciendo las tareas del hogar es considerado trabajo infantil. Muy bien. El 91% dice que esto es verdadero, que sí se refiere a trabajo infantil. Y tenemos un 8% que nos dice que no, que esto es falso, que esto no es considerado como trabajo infantil. Y, pues, al parecer, los números no se mueven. Entonces, un 91% dice que esta afirmación es verdadera, que esto sí es considerado como trabajo infantil. Y, de igual forma, pues, vamos a dejar inconclusa la respuesta para que ustedes en el desarrollo de la clase puedan ir dando esas respuestas. Entonces, avanzamos con la última pregunta. Y nos dice por acá, las tradiciones culturales arraigadas son una de las causas principales del trabajo infantil y el 84% de las personas que están participando nos dice que esto es verdadero, pero tenemos un 15% que dice que, bueno, que las tradiciones culturales no son responsables o no son una de las causas principales del trabajo infantil. Los números se siguen muy bien, ¿verdad? Y tenemos un 84% que dice que es verdadero y tenemos un 16% que nos dice que esto es falso. Muy bien. Entonces, por aquí nos quedamos, ¿verdad? Con las respuestas. Y vamos a avanzar, entonces, ahora con el proceso formativo, ¿verdad? Con la siguiente. Entonces, vamos a estar viendo un poco lo que es el trabajo infantil en el rubro del café. Esto como un problema social. Nosotros sabemos que el trabajo infantil es una situación que de repente la estamos escuchando hoy en día mucho más que en otros tiempos y que de alguna manera pues hay alguna relevancia por parte de las autoridades en poner estos temas en agenda y también las organizaciones. Se han interesado muchísimo por hablar un poco, ¿verdad? De este tema del trabajo infantil y es importante que ustedes como jóvenes cafecultores pues conozcan y puedan reconocer de qué se refiere el trabajo infantil. ¿Y por qué hablamos del rubro del café? Pues que en su momento, ustedes saben que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos pues señaló que Honduras tenía mano de obra infantil en el rubro del café y en unas investigaciones que se hicieron en algunos municipios de Intibucá en el año 2017, se pudo identificar que al menos el 15% del café que se estaba cortando en esta zona tenía mano de obra infantil en su producción, en su cosecha de café. Entonces, datos como estos realmente reafirman lo que en algún momento pues el Departamento de Estados Unidos estaba señalando. Pero para que nosotros podamos entender de mejor manera a qué nos referimos cuando hablamos de trabajo infantil es importante también que podamos saber quién es un niño o una niña. Entonces, la siguiente pregunta nos dice bueno, ¿quién es un niño o una niña? Y como verán ustedes acá, según la Convención de los Derechos Humanos en su artículo número uno, nos dice que para efectos de este convenio vamos a entender por niño o niña a todo ser humano que es menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que se le aplique haya alcanzado antes la mayoría de edad. Entonces, según la Convención de los Derechos Humanos vamos a entender por niño o niña a toda persona menor de 18 años. Esta es la Convención de los Derechos Humanos. Pero bueno, ¿qué nos dice nuestra legislación? Y en el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil del 28 de julio del 2001 y que fue ratificado en Honduras el 28 de julio de ese mismo año, nos dice que a efectos de este convenio el término niño o niña se va a designar a toda persona menor de 18 años de edad. Entonces, como podrán ver ustedes, tanto la Convención de los Derechos Humanos como el Convenio 182 nos dice que un niño o una niña es toda persona menor de 18 años de edad. Ahora bien, hay un tema muy importante y que nosotros pues debemos de darle la debida relevancia y tiene que ver con cuántas horas de trabajo infantil son permitidas según la legislación de Honduras para que un niño o niña pueda hacer algunas acciones o algunas actividades relacionadas a lo que es el trabajo infantil. Y según el Convenio 138 de la OIT que fue ratificado en Honduras, entonces vamos a encontrar algunos aspectos importantes. En primer lugar, niños y niñas menores de 14 años de edad no deben realizar ningún tipo de actividad de trabajo. Como verán ustedes, aquí tenemos entonces un primer indicador que nos dice que si los niños o niñas van a realizar algún tipo de actividad, estos niños automáticamente deberían de ser mayores de 14 años de edad y que todos los niños y niñas menores de 14 años de edad no deben de hacer ninguna actividad de trabajo. Entonces, muy importante que podamos comprender esto. Cuando vamos a hablar de que un niño está haciendo alguna tarea y que esta tarea puede ser permitida, este niño o niña debe de tener mínimamente 14 años de edad para poderla hacer. Si es menor de 14 años de edad, no podemos hacer ningún tipo de actividad con este niño que implique una actividad o que pueda verse como una actividad laboral. Ahora bien, para los niños y niñas de 14 a 16 años, aquí hay una situación diferente, porque estos niños de 14 a 16 años pueden trabajar en una jornada hasta con un máximo de cuatro horas. No dice que deben de trabajar cuatro horas, sino que la legislación dice con un máximo de cuatro horas y en actividades que no impliquen peligro para los niños y para los niños. ¿De acuerdo? Entonces, actividades menores de 14 años consideradas como trabajo infantil, pero en estos niños de 14 a 16 años sí pueden hacer algunas actividades y puede haber un máximo de esta actividad o de esta labor no mayor a cuatro horas durante esa jornada. Para los niños y niñas de 16 a 18 años, estos pueden trabajar en una jornada con un máximo hasta de seis horas en actividades también que no impliquen peligros. Entonces, como verán ustedes, de 14 a 16 vamos a tener un máximo de cuatro horas de una acción laboral, no significa que tengan que cumplirse las cuatro, sino hasta un máximo de cuatro y de los niños de 16 a 18 años a un máximo de seis horas, lo que no significa que tengan que estar las seis horas haciendo una actividad, sino un máximo de seis horas. Y hay una consideración muy importante en la legislación y es que nos dice que los niños y niñas no pueden ni deben trabajar en ninguna jornada nocturna. Entonces, si vamos a realizar algún tipo de labor con los niños y niñas, en primer lugar hay que tomar en cuenta estas situaciones que estamos mirando acá. Y la consideración más importante o las dos consideraciones más importantes es que los niños menores de 14 años no deben hacer ningún tipo de labor relacional al trabajo infantil y que estos niños y niñas que sí pueden en el caso de los 14 a los 18 años no deberían de hacer actividades nocturnas. Ahora bien, entonces, ¿qué entendemos por trabajo infantil? Y vamos a ver acá que según la Organización Internacional de Trabajo Infantil que nosotros conocemos como la OIT designa el trabajo infantil como una violación de los derechos humanos fundamentales y que esta situación pues de alguna manera ha demostrado ser perjudicial al desarrollo de los niños y niñas pudiéndoles conducir a esto a daño físico psicológico y que estos daños pues probablemente le van a durar toda la vida. Entonces, aquí hay una situación muy importante y es que los niños y niñas que de alguna manera han estado o están o estuvieron en una situación de trabajo infantil es muy probable y es muy seguro según los estudios que estos niños y niñas van a tener repercusiones físicas o psicológicas durante toda su vida. Y aquí una situación muy importante. y es que el círculo de pobreza no se rompe. ¿Verdad? Tenemos padres que han sido explotados laboralmente desde niños y estos padres van a explotar también probablemente a sus hijos muy adelante en esta misma situación en la que ellos estudiaron. Ahora bien, según el acuerdo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras en el 2020 nos dice que el trabajo infantil lo vamos a entender como una actividad productiva o de prestación de servicios que implique la participación de personas menores de edad cualquiera que sea su condición laboral. Esta puede ser asalariado, puede ser independiente, puede ser familiar, no remunerado, etcétera. Pero que esta situación de alguna manera impida el acceso, el rendimiento y la permanencia en la escuela de estos niños y niñas, ¿verdad? Y que esto se realice en ambientes peligrosos y que esta situación pueda conducirlo a efectos negativos inmediatos a futuro y que se lleve a cabo en condiciones que afecten el desarrollo físico, moral y social. Como verán ustedes, las definiciones de este acuerdo de la Secretaría del Trabajo pone una perspectiva un poco más amplia porque nos habla de situaciones de niños que ya sea en una situación de asalariado, de independiente, que trabaja o ayuda a la familia, pero que esta situación le esté impidiendo el acceso, el rendimiento, la permanencia en la escuela, entonces esa situación es considerada como trabajo infantil y peor aún que esta situación se realice en ambientes que no son adecuados para los niños y para las niñas. Ahora bien, un tema muy importantísimo que nosotros debemos de rescatar son las estadísticas de trabajo infantil en el mundo. Porque el trabajo infantil no es una situación que de repente la estamos mirando hasta ahora, para nada. Esto ha venido desde hace muchísimos años atrás. Entonces, históricamente, ¿verdad? Y en casi todas las sociedades, los niños y niñas han trabajado de alguna u otra forma. Sin embargo, el tipo de trabajo que estos han realizado pues variaba, ¿verdad? De una sociedad o a otra a lo largo del tiempo. Y si ustedes se remontan a sus comunidades, si ustedes pueden preguntar a sus padres, a sus madres, cómo era la situación de trabajo de los niños y niñas, ellos les van a comentar que los niños y niñas han trabajado por mucho tiempo. Y como podrán ver ustedes acá, según la imagen que les estamos compartiendo, en el 2017 se registraban en el mundo 152 millones de niños y niñas que están en trabajo infantil. Sin embargo, el problema de trabajo infantil para el 2021, según los informes de la UNICED, se calculan en 160 millones de niños y niñas en situaciones de trabajo infantil. Hemos pasado de 152 millones en el 2018 a 160 millones en el 2021. Un dato completamente pues aterrador. Y aquí miramos otra situación importante, que el 70% de esos niños y niñas que están en situaciones de trabajo infantil se encuentran en el área de la agricultura. También hay una parte en la industria y también tenemos otra parte en servicios. Sin embargo, en el 2021 registramos los siguientes datos. Un 70% en la agricultura, servicios un 20% y en la industria un 10%. Entonces, estos datos realmente nos dicen a nosotros que hay una situación de trabajo infantil tremenda en el mundo. Y aquí hacemos énfasis en el área de la agricultura, porque como ustedes verán, la agricultura la encontramos principalmente en los sectores rurales. ¿Y qué encontramos en la agricultura? El rubro del café. Entonces, obviamente, ahí están sumando esos niños y niñas que están en una condición de trabajo infantil. Ahora bien, la estadística de trabajo infantil en Honduras varía un poco, pero no son números que de repente a nosotros nos pudieran llenar, sino más bien que nos ponen en alerta y por eso se están haciendo algunas acciones. Y vean por acá, según la encuesta permanente de hogares multipropósitos que se hizo en el 2018 y esto pues que la realizó el Instituto Nacional de Estadística o INE, se estimaba que al menos 404,642 niños y niñas se encontraban en situación de trabajo infantil en Honduras. Una cifra completamente pues bastante delicada y de estos el 71% son niños y un 28% son niñas. Ahora bien, la encuesta de hogares elaboradas en el 2022 nos habla solamente de un dato de 325,852 niños y niñas que estaban en una situación de trabajo infantil. Pero aquí agregamos también nosotros un dato muy importante que según las estadísticas del INE en el 2023 nos dice que en la población desde los 12 hasta los 30 años encontramos un sector que no estudia ni trabaja y que este sector lo vamos a conocer como NINIS y que estos suman un millón ochenta mil cuatrocientos veintiséis niños y niñas que están en una condición de que no trabajan ni estudian. Ahora bien, yo les lanzo la pregunta no para que me la conteste pero yo lanzo la pregunta ¿creen ustedes que realmente existan niños en las casas que no están haciendo nada o es más bien que ese trabajo se está invisibilizando? Yo pensaría que más bien ese trabajo de esos que dicen que ni estudian ni trabajan realmente se está invisibilizando y es muy probable que al menos unos cien mil niños de estos este millón de niños que los estamos contabilizando como que ni estudian ni trabajan van a sumar a estos trescientos veinticinco mil niños y niñas que nos habla la estadística del dos mil veintidós realmente no es que han bajado los números sino que ahora lo estamos mirando en otra posición que es como niños y niñas que no estudian ni trabajan ahora bien el trabajo infantil nosotros lo conocemos como trabajo infantil por su naturaleza pero también trabajo infantil por condiciones ¿a qué se refiere esta situación por naturaleza y por condiciones? entonces miremos la siguiente lámina y aquí vamos a encontrar que en el manual de implementación del listado de trabajo peligrosos que tiene la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en Honduras en el dos mil veintidós nos habla de tres cosas importantes en primer lugar de las peores formas de trabajo infantil en segundo lugar de trabajo infantil peligroso por condiciones y en un tercer lugar nos habla de trabajo infantil peligroso por su naturaleza ¿qué es entonces o qué a qué nos referimos cuando hablamos de las peores formas de trabajo infantil? en primer lugar van a ser todas aquellas formas de esclavitud a las prácticas análogas o parecidas a la esclavitud es decir todas aquellas situaciones que se parezcan a la esclavitud son consideradas como peores formas de trabajo infantil también situaciones como venta y trata de niños aunque nosotros nos parezca en nuestros contextos quizás decir bueno esto de repente está pasando no está pasando claro que sí hay registros de que hay venta y de que hay trata de niños todo el tiempo y estos son considerados como peores formas de trabajo infantil condiciones de ciervo ¿cuántas niñas están haciendo ahora mismo trabajos en casa de su tía de su abuela de su primo de una amiga un trabajo de ciervo nosotros los conocemos esos casos a nivel de la comunidad muy probablemente también tenemos niños en reclutamiento ¿verdad? para prostitución para difusión de material pornográfico y también para actividades ilícitas tenemos niños y niñas en las calles por ejemplo que están vendiendo drogas y esas situaciones son consideradas como peores formas de trabajo infantil tenemos niños y niñas que están siendo sometidos a venta de material pornográfico y personas que se están lucrando con los niños y niñas a través de esa venta esos también son conocidos como peores formas de trabajo infantil y la peor situación niños y niñas que están siendo explotados sexualmente y esta es toda una cadena ¿verdad? y que ustedes saben pues que recientemente salió una 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 película que evoca mucho estos estos casos relacionados a los abusos y al tráfico de niños y niñas para la prostitución y por último tenemos trabajo que por su condición o por su naturaleza pongan el peligro o en salud la integridad de los niños y las niñas a esos que se refieren las peores formas de trabajo infantil ahora bien cuando vamos de trabajo infantil peligroso por condición según el convenio 182 nos dice que es una actividad laboral que involucra la participación de personas menores de 18 años es decir niños que aun cuando este trabajo no sea peligroso por sus características particulares si lo es por su contexto en el que este se desarrolla entiéndase por contexto las condiciones de higiene seguridad ambiente en el que se trabaja si hablamos por ejemplo del cultivo del café ¿será peligroso cortar café? la verdad que no porque cortar el grano echarlo a una tundilla eso no resulta peligroso ahora bien las condiciones en las que se corta el café esas si son peligrosas y por esa razón entonces podemos catalogar que cortar el café para los niños y niñas no sea peligroso en si por la acción sino por el contexto o por las condiciones en que se realiza el corte también por las situaciones de higiene por ejemplo muy muy rara la finca de café que tenga módulos sanitarios por ejemplo para que las personas vayan ahí a hacer sus necesidades o de repente lavamanos por ejemplo cuando estos niños y niñas van a consumir los alimentos y peor aún si hablamos situaciones de seguridad o un ambiente de trabajo adecuado entonces probablemente cortar el café no sea peligroso por la acción del corte pero si lo es por las condiciones en el que el corte se pueda realizar entonces por eso entendemos nosotros como trabajo peligroso por condiciones y el otro que nos dice que es un trabajo peligroso por su naturaleza y que también según el convenio 189 nos dice que es una actividad laboral que involucra la participación de niños menores de 18 años de edad cualquiera que sea el tipo de relación laboral establecido y que esto le impida o le imposibilite el acceso el aprovechamiento el rendimiento la permanencia o la educación ¿verdad? y que también esta situación ponga en riesgo su salud entonces probablemente situaciones como ir a regar pesticidas ir a regar abonos por ejemplo a la finca pueda ser peligroso por su naturaleza ya estar manipulando por ejemplo químico ya es peligroso entonces eso ya es peligroso por su naturaleza y los niños y niñas no deberían de hacerlo al contrario del corte del café que es peligroso por las condiciones en las que se desarrolla ¿verdad? pero este ejemplo de poder ir a regar o a tirar el abono por ejemplo a la finca de café puede ser peligroso por su naturaleza que ya es peligroso aquí vamos a tener entonces un corto video donde este niño dice nos dice a nosotros el colegio es mi prioridad independientemente de las situaciones que ocurran en el contexto después de este video vamos a dar un corto tiempo para que la compañera por acá me pueda apoyar si hay preguntas en el chat o si hay algunos comentarios que los podamos abordar ¿ya está listo Vicente? pero el colegio comienza después ¿por qué me levantaste tan temprano? Vicente ya eres hombre eres mayor tienes 13 años y debes ayudar en la casa pero el colegio ay las cosas Vicente no están bien te veo en casa y me preocupa tienes que venir a la chacra a ayudarnos y es hora que sepas del trabajo que todos hacíamos desde que teníamos tu edad pero y el colegio y mis tareas pero lo puedes hacer más tarde cuando ayudas a tus hermanos ahora todos tenemos que poner el hombro Vicente ¿esto va a ser para siempre? no lo sé Vicente bueno ahora apúrate que ya no tenemos tiempo ya coge esa lampa y vámonos pero iba a ir a jugar con el vecino más tarde podré no Vicente ya estás grande para eso ya 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 agarra esa lampa y vamos en el Perú casi la mitad de los niños del campo trabajamos sobre todo en la agricultura y la ganadería y con la pandemia ese número ha aumentado muchísimo más además de estudiar y trabajar nos hacen responsables de preparar las comidas y de cuidar a nuestros hermanitos es trabajo infantil cuando la actividad económica limita la posibilidad de alcanzar nuestro potencial afecta nuestro derecho a la educación o pone en riesgo nuestra salud o bienestar físico y mental y leemos un mejor futuro ahora más que nunca que el cole sea la prioridad muy bien entonces no sé si tenemos algunas preguntas por acá y si no pues continuamos con el desarrollo del espacio si Emerson nos decía y si Rojas existe alguna normativa y por ende certificación regional mesoamericana que certifique a las fincas o proveedores de café libre de trabajo infantil bueno mire con exactitud no sé digamos si existe una 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 revolución regulación del tipo que menciona sin embargo la mayoría de los de los países que son productores y exportadores de café pues están regulados por algunos mecanismos internacionales por ejemplo el tema de la certificación para poder vender o exportar un café fuera del país se necesita cumplir ciertos requerimientos y esa pues ya la dan algunas certificaciones principalmente pues los países europeos tienen estas estas condiciones de poder hacer esas esas regulaciones entonces en efecto para poder exportar para poder vender el café para mejorar el precio del café en el mercado internacional se necesita cumplir ciertas certificaciones comentarle un poco que en Honduras por ejemplo se está trabajando el sello de cumplimiento que esta pues es un que dijera es un cumplimiento a la normativa nacional de prevención de trabajo infantil que de alguna manera la Secretaría de Trabajo pues quiere reconocer esa labor que están haciendo las cooperativas cafetaleras y asociaciones y exportadores de café en Honduras a través de un certificado verdad que garantiza que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras ha corroborado ha inspeccionado y que encuentra algunas fincas o algunas asociaciones libres de trabajo infantil entonces estas iniciativas como en Honduras ya funcionan por ejemplo como en México por ejemplo verdad que propiamente el gobierno pues tiene estas certificaciones propias para poderse las establecer entonces el tema de Mesoamérica sí definitivamente no estoy 100% seguro de que puede existir una certificación pero sí sé que la mayoría de estos productos en este caso de café son exportados a países europeos y que aquí pues ya existen algunas regulaciones a las cuales pues las asociaciones y las exportadoras cooperativas están sometidos a estas regulaciones también nos dicen por aquí son muchas niñas y niños que aprenden a ganarse el dinero a temprana edad por lo regular terminan abandonando sus estudios siendo un efecto negativo nos dice Angeli y Ariela en Nicaragua pasa que las familias de bajo recurso donde los niños desde 8 años tienen que trabajar para ayudarles a sus padres a mantener su familia y terminan abandonando sus hogares también nos vuelven a mencionar a veces la pobreza obliga a ambos padres a que trabajen y llevan a los hijos por no dejarlos en casa en efecto mire ese tema muy importantísimo el tema de la pobreza verdad es un factor es una causa principal en el tema de que exista trabajo infantil los padres de familia por la necesidad pues se ven obligados a poder llevar a sus niños y niñas a las fincas y otros pues que no tienen algunas alternativas que de repente les permitan poder dejar a sus hijos en algún espacio mientras ellos se dedican a la cosecha de café yo creo que este va a ser otro tema muy importante que lo vamos a estar abordando más adelante y que vamos a ver que de repente alternativas comunitarias pueden haber para poder prevenir el trabajo infantil y algunas alternativas que puedan ayudar a la disminución de los índices de trabajo infantil que actualmente tenemos en resumen el trabajo infantil como pueden ver ustedes es algo muy negativo adelante sí por último aquí dice Ana Ana Lourdes permítame que subió el comentario la cosecha de café generalmente se hace en periodo de vacaciones por lo tanto los niños y niñas mayores de 14 años podrían cosechar siempre que las jornadas no superen de 4 a 6 horas según lo explicó sí es correcto esas son las cosas importantes que nosotros tengamos que ver lo primero es la edad en que tiene este niño esta niña bueno este niño esta niña tiene 14 años de edad ya puede hacer algunas actividades hay algún tipo de regulación con las horas y sobre todo las condiciones en las que este niño y niña va a realizar las actividades por ejemplo como lo mencionaba anteriormente cortar café no es peligroso por su naturaleza pero sí puede ser peligroso por sus condiciones entonces lo que hay que hacer es que cuando los niños y niñas de alguna manera estén relacionados al rubro del café en este tema de la cosecha lo que hay que asegurar es que la persona que está monitoreando que está cuidando a este niño o esta niña entonces debe asegurarse que las condiciones son propicias para que este niño y esta niña pueda realizar estas actividades no lo va a poner por ejemplo en una parte que sea una una hondonada por ejemplo o una parte donde sepa que hayan animales que le pueden ocasionar daño por ejemplo serpientes o situaciones como esa entonces se van previendo los mejores escenarios y los mejores espacios en los que los niños y niñas puedan realizar algunas actividades en el caso del rubro del café puedo añadir otra dice Irene Hernández buenas noches saludos desde Honduras mi pregunta es si las empresas que están presentando trabajo infantil confrontan consecuencias legales en efecto mira con los temas de las legislaciones nacionales probablemente no no lo estén haciendo pero sí con las certificaciones internacionales porque las certificaciones internacionales hacen auditorías a cada momento a estas cooperativas a estas asociaciones de café y aseguran que realmente haya cumplimiento de la normativa de prevención de trabajo infantil y que se estén haciendo algunas acciones por ejemplo la formación de un comité para prevenir el trabajo infantil que haya un plan de prevención de trabajo infantil de cómo abordar esta situación el tema de bienestar y cuidado del personal que está involucrado en la asociación por ejemplo entonces más regulaciones internacionales pueden hacer esto ahora bien en el caso de Honduras como lo mencionaba con el sello del cumplimiento si ya existe un compromiso más grande y más significativo por parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social para poder inspeccionar y ratificar y confirmar que realmente las acciones que se están haciendo en campo pues obedezcan a la prevención del trabajo infantil y pueden haber sanciones en efecto porque si están sometidos a un proceso de certificación entonces de alguna manera pues están sometidos a las regulaciones y esas regulaciones pues ya dictan algunas normativas para poder pues operar y estas regulaciones obviamente pues lo que es la Secretaría de Trabajo y el último comentario por Jender dice si ya existen regulaciones o normas de certificación como ser Rainforest Allianz Comercio Justo Obvio Suiz Natural Land Café Practice entre otras que cuentan con el cumplimiento de aspectos sociales aclarando aclarando que para poder obtenerlas es por medio de una agencia certificada de acuerdo así es entonces esas regulaciones son las que permiten realmente de que haya pues reafirmación y control en este caso de la prevención del trabajo infantil en el rubro del café porque una de los aspectos que traen las certificaciones es la prevención del trabajo infantil y las acciones que se hacen para mitigar sus riesgos muy bien por acá miramos entonces en el convenio número 29 de la organización internacional del trabajo sobre el trabajo forzoso y esto pues dictado desde 1930 es el trabajo forzoso entonces bueno es todo aquel que designa un trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual el individuo no se ofrece voluntariamente entonces sencillo es el trabajo forzoso es toda actividad que un niño o una niña no quiere hacer pero que la persona que está a cargo le mande obligatoriamente a desarrollarla o hacerla esto es lo que vamos a entender entonces como trabajo forzoso y aquí podemos ver algunos ejemplos por ejemplo que que podemos ver de trabajo forzoso la explotación en la agricultura ya miramos el ejemplo de este niño y niña en el video anterior donde un niño no quería ir a trabajar quería estudiar pero el papá le decía no tienes que ayudarme y bueno vámonos entonces eso es un clarísimo ejemplo de que es un trabajo forzoso una actividad que un niño o niña no quiera hacer y que es obligado hacerlo en agricultura pues nosotros lo vemos miren no todos los niños les gusta ir a cortar sin embargo los padres y madres de familia los levantan en muchas ocasiones desde las 4 de la mañana para que este niño se ponga de pie se levante se monte a un vehículo se traslade a una finca de café y regrese a casa cerca de las 5 y las 6 de la tarde para comenzar ahí muchos de ellos no tienen la edad apropiada para hacerlo en segundo lugar muchos niños y niñas de esto trabajan una jornada extensiva de 8 o de más horas y en tercer lugar no existen las condiciones apropiadas en las que los niños y niñas se puedan desarrollar y aparte de eso el niño no quiere ir entonces es un claro ejemplo de lo que es un trabajo forzoso trabajo en la recolección de desechos por ejemplo cuántos niños y niñas estamos mirando ahora en día en las calles juntando latas juntando botes plásticos etcétera y muchos niños y niñas no quieren hacer eso pero su padre les mandan y les obligan a poder realizar esas actividades para poder lograr algún sustento diario y esto está ligado obviamente al tema de cultura y al tema de pobreza también de las comunidades donde se nos ha dicho a nosotros los niños tienen que trabajar los niños deben de trabajar porque si no se vuelven a la gana entonces esa cultura arraigada que está permitiendo que los niños y niñas estén operando y lo peor del caso es que nosotros como personas estemos normalizando una situación que no es normal que los niños y niñas trabajen no es normal y no deberíamos nosotros normalizar ese tipo de acciones que los niños y niñas vayan a cortar a la finca de café no es normal aunque nosotros lo miremos culturalmente y en nuestro contexto no es normal que ocurra y nosotros no debemos de normalizarlo entonces por eso instancias como las que tenemos ahora acá que están permitiendo por ejemplo todo este plan Next Café está permitiendo que los jóvenes caficultores puedan conocer estas situaciones entonces esto ayuda a que el joven tome conciencia y como va a ser un futuro productor o muchos ya lo son pues puedan hacer algunas acciones para imposibilitar el trabajo infantil en su finca de café ¿qué otros trabajos? por ejemplo en la construcción ¿cuántos niños y niñas tenemos jalando bloques jalando ladrillos haciendo mezclas jalando agua jalando arena lo miramos todos los días y nosotros creemos que es normal y decimos que esté trabajando bajo ese sol es normal ese niño lo puede hacer eso es lo que decimos él lo puede hacer entonces que lo haga entonces aquí estamos mirando algunas situaciones de trabajo infantil ¿verdad? y principalmente trabajo por sus opciones que los niños hacen que no quieren hacer también tenemos la explotación en la minería artesanal por ejemplo tenemos acá en Honduras por ejemplo un municipio que se llama El Corpus en la zona de Choluteca que ahí podemos nosotros observar que niños pequeñitos van a las minas y esto pues probablemente no sea un gusto de ellos meterse a un gran agujero bajo la tierra para poderlo hacer porque en primer lugar esto es peligroso y en segundo lugar probablemente los niños y niñas no quieren hacerlo pero son obligados también a hacerlo también tenemos las ventas ambulantes niños y niñas que están vendiendo en la calle chicles, confites bisuterías y otras situaciones y que son obligados a hacerlo entonces ¿qué es el trabajo forzoso? toda acción que un niño o una niña no quiera hacer pero que una persona mayor responsable de este niño o niña sea su padre o su cuidador le esté obligando a poder realizar ahora el trabajo infantil y transferencia de conocimiento esto es muy importante porque no todo es trabajo infantil ¿verdad? no todo lo vamos a catalogar como trabajo infantil y no todo lo vamos a catalogar como transferencia de conocimiento entonces la siguiente lámina nos va a dar una idea rápida y clara de lo que sí es trabajo infantil y lo que no en primer lugar tenemos estos tres aspectos pueden haber más pero tenemos estos tres aspectos principales ¿cuándo sí es trabajo infantil? bueno en primer lugar cuando este trabajo está limitando el acceso a la educación del niño o de la niña como en el ejemplo que mirábamos al inicio una madre que no manda a su niña por dejarla haciendo algunas actividades de su casa eso es claramente trabajo infantil número dos una actividad en niños mayores de catorce años que atentan contra su integridad que digan ustedes no pero ya lo puede hacer porque tiene catorce años no porque hay un principio y es que esa situación de trabajo infantil no atente contra la integridad la seguridad las emociones de este niño y esta niña entonces aunque sea mayor de catorce años pero si esa situación de trabajo lo pone en una situación de riesgo de su integridad física moral y emocional entonces lo vamos a catalogar como trabajo infantil y por último que sea una actividad en niños y niñas de menores de catorce años de edad entonces cuando hablamos de trabajo infantil actividades que están realizando los niños menores de catorce años de edad recuérdense que lo que yo les estoy mencionando es con base a la legislación no es con base a lo que nosotros culturalmente estamos mirando y haciendo no es que un niño de doce años ya puede trabajar probablemente sí pero según la legislación nos dicen que al menos este niño o niña debe de tener catorce años de edad para que pueda realizar algunas acciones como transferencia de conocimientos ahora bien que no es trabajo infantil en primer lugar no es trabajo infantil una actividad del hogar en niños y niñas mayores de catorce años que no excedan la cantidad de horas que estamos mirando nosotros por ejemplo desde cuatro hasta las seis horas de edad y que esta actividad pueda contribuir en el fortalecimiento y en el traspase de conocimiento porque es importante que los niños también se involucren en las actividades del hogar y que voluntariamente los niños puedan hacer algunas actividades del hogar entonces eso no es trabajo infantil que los niños y niñas ayuden en las labores de la casa no es trabajo infantil que arregle su casa su cama perdón que ordene su ropa es trabajo infantil claro que no eso es parte de las obligaciones que tiene un niño o una niña en casa que también no es trabajo infantil labores que no atentran contra la integridad y seguridad de los niños y niñas entonces van a estar realizando una labor y esa labor es segura entonces esa labor no la vamos a considerar como trabajo infantil y mucho mejor si este niño o esta niña tiene más de 14 años entonces la misma legislación en este caso de Honduras dice que un niño o niña mayor de 14 años se pueden hacer algunas actividades como transferencia de conocimientos y por último actividades en niños y niñas mayores de 14 años que no limitan su educación van a la escuela hacen sus tareas y en el tiempo que les queda libre ayudan a las contribuciones de la casa y del hogar y eso no es catalogado como trabajo infantil muy bien ahora cuáles son esas principales causas y consecuencias del trabajo infantil miren pueden ser muchas pero aquí tenemos cuatro situaciones que vamos a considerarlas nosotros como las más importantes en primer lugar patrones culturales es que los niños han trabajado por generaciones es que los niños siempre han trabajado es que los niños siempre han ido a la corta del café esos patrones culturales realmente están permitiendo que los niños y niñas continúen en ese ciclo de trabajo infantil entonces una de las causas son los patrones culturales y por eso debemos de romperlo y por eso ustedes están ahora acá como jóvenes caficultores que van a tener una mentalidad diferente con respecto a las situaciones de trabajo infantil que van y están viviendo en su contexto en segundo lugar las desigualdades de oportunidades que unos niños tengan mejores condiciones que otras esto permite que hayan oportunidades de trabajo infantil un padre que le puede comprar sus insumos escolares a un niño o una niña no lo va a llevar a una finca de café a que corte pero un padre que está limitado de recursos económicos probablemente va a llevar a su niño o su niña a cortar a la finca de café para que compre su mochila sus libros sus útiles escolares sus cuadernos etcétera entonces como verán esas desigualdades de oportunidades también dan cabida a el trabajo infantil una demanda de trabajo infantil miren con este tema de la migración por ejemplo muchos de nuestros jóvenes se están yendo yo les felicito porque ustedes todavía están acá en el caso de los que son de los diferentes países y están apostando en este tema del rubro del café eso es muy importantísimo porque muchos de nuestros jóvenes se están yendo entonces nos estamos quedando con niños y nos estamos quedando con adultos pero las personas jóvenes se nos están yendo entonces eso ocasiona que exista una demanda de trabajo infantil y bueno el cafeicultor no haya quien meter a la finca a los niños que tiene a mano y se los lleva entonces esa situación de demanda de trabajo infantil también está permitiendo que exista pues trabajo infantil en el rubro del café y obviamente pues el tema de la pobreza ahora bien qué consecuencias vamos a tener nosotros como producto de estas situaciones pues vamos a tener un limitado acceso a la educación de los niños y niñas una exposición de estos niños y niñas a los riesgos una vulneración de derechos humanos y un futuro incierto para estos niños y esta niña y podemos hablar de muchas más consecuencias pero vamos a hablar de estas principales dificultades para acceder dificultades en su rendimiento académico dificultades a la exposición de los riesgos y una vulneración de los derechos en resumen entonces lo que hemos venido compartiendo si me permite la siguiente lámina por favor entonces en resumen lo que hemos venido aprendiendo durante el desarrollo de esta clase es hemos aprendido quién es un niño o una niña bueno toda persona menor de 18 años de edad hemos aprendido acerca del trabajo infantil en el rubro del café que aunque el rubro del café es un rubro muy bueno que deja muchas divisas en el país tienen mano de obra infantil involucrada en su rubro y aunque existan muchas regulaciones internacionales al día de hoy vamos a encontrar muchos sectores de la caficultura que tienen mano de obra infantil involucrada y nosotros conocemos por ejemplo de muchas cooperativas que les han quitado sus certificaciones porque en una inspección encontraron trabajo infantil o evidencia de que niños y niñas han trabajado y no solo en el corte de café sino que también en otras estaciones del año por ejemplo en la limpieza en la monada también pues en el desculpado por ejemplo en los beneficios de café de secado etcétera situaciones como esa podemos encontrar evidencia de trabajo infantil la estadística de trabajo infantil en el mundo y del país como verán no solamente estamos hablando de que el trabajo infantil existe en nuestros países centroamericanos sino que países latinoamericanos también probablemente exista trabajo infantil y en el mundo entero y como verán ustedes según los informes del 2021 160 millones de niños y niñas en situaciones de trabajo infantil más de 400 niños y niñas en situaciones de trabajo infantil en Honduras y peor aún más de un millón de niños y niñas que no estudian ni trabajan que nosotros conocemos como ninis también aprendimos acerca de la definición de lo que era el trabajo infantil esas causas y esas consecuencias la situación de trabajo infantil realmente es un problema multidimensional que requiere la intervención de diferentes actores y diferentes socios que quieran apostarle a este grupo y por eso Planes Café como podrán ver ustedes a través de algunos programas como jóvenes cafecultores como la intervención con USAID las asociaciones con Condu Café con Sweet Contact por ejemplo permiten que esas alianzas estratégicas puedan realmente realizar acciones que sean en beneficio para los niños y para las niñas y que esto de alguna manera disminuya los altos índices de trabajo infantil que tenemos en el mundo y bueno en este caso en Honduras una encuesta muy importante que vamos a tener bueno resultados más bien de la encuesta de trabajo infantil que se está haciendo en Honduras lo vamos a tener probablemente a mediados de este año y ahí nos van a dar una estadística más exacta de cuántos niños y niñas están en labores de trabajo infantil y en qué rubros tenemos trabajo infantil entonces acá vamos a ver si realmente esas estadísticas de trabajo infantil han disminuido o han aumentado porque esta encuesta se hizo a nivel de los 18 departamentos entonces ahí vamos a tener un dato muy importante también aprendimos acerca del trabajo forzoso ¿verdad? y hablamos pues de que este trabajo forzoso es una situación que los niños y niñas hacen y que ellos no lo quieren hacer y también hablamos de qué situaciones está ocasionando el trabajo infantil muy bien no sé si hasta acá hubiera algún comentario o alguna consulta y si no pues vamos a aplicar este último instrumentito ¿verdad? para poder evaluar cómo estuvieron los aprendizajes del día de hoy que aprendimos y bueno pues de repente algunos comentarios de su parte entonces si no hubiera Marilyn algunas preguntas pues pasaríamos entonces a contestar estas preguntas la primera nos dice ¿una persona menor de 18 años es considerada como un niño o una niña según la convención de los derechos humanos? es decir ¿un niño o niña es toda aquella persona menor de 18 años? sí o no vamos a ver ¿esto será verdadero o será falso? creo que acá por el chat les están compartiendo un enlace en el que ustedes van a poder contestar por acá y así es en el chat están compartiendo el link para que den respuesta a estas preguntas al igual hay un código QR en sus pantallas que pueden escanear con su teléfono por si no pueden ingresar por ese medio entonces esperamos sus respuestas muy bien y en efecto una persona menor de 18 años es considerada según la convención de los derechos humanos como un niño o una niña muy bien pasemos a la siguiente pregunta y esta nos dice en Honduras un niño o una niña requiere alcanzar mínimamente 14 años de edad para realizar algunas actividades laborales 18 años de edad para realizar algunos trabajos cuál es la edad mínima entonces que un niño o una niña debe de alcanzar para realizar algunas actividades laborales según la legislación de Honduras entonces miramos acá que un 48% nos dice que deberían de alcanzar 14 años de edad mínimamente para realizar algunas actividades laborales esto subió a 54 a 55 muy bien entonces acá creo que puedo contestarle creo que la mayoría pues ya ya hizo sus 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 respuestas ya colocó sus respuestas por acá y en efecto verdad en Honduras mínimamente un niño o una niña requiere alcanzar 14 años de edad para poder realizar algunas actividades relacionadas al trabajo menor de esa edad son consideradas como trabajo infantil pero arriba de esa edad se pueden realizar algunas actividades muy bien miramos la tercer pregunta el trabajo forzoso es toda aquella actividad en la que el niño o niña realiza la tarea en contra de su voluntad y las demás pues no alcanzo a observarlas por acá el niño o niña realiza la tarea en contra de su voluntad no sé si podemos ver la la siguiente Marilyn ya está la pregunta cuatro en pantalla excelente entonces la siguiente pregunta nos dice el trabajo infantil es considerado por la organización internacional del trabajo o la OIT como una violación de los derechos humanos fundamentales y el 91% ha contestado de que es una violación de los derechos humanos fundamentales y en efecto así es según la OIT el trabajo infantil es considerado verdad como una violación a los derechos fundamentales de los niños y de las niñas entonces por acá nos quedamos verdad con este espacio de aprendizaje espero que hayan aprendido o tener mejores conocimientos mejores conceptos relacionados al tema del trabajo infantil de repente es un corto tiempo para poder abordar todo lo relacionado al trabajo infantil pero pues esperamos que con estos espacios puedan fortalecer esos conocimientos que tiene ahora pues le dejo por acá Marily no sé si alguien del equipo pues tiene algunas palabras y ahora pasamos con nuestros compañeros de la Fundación Conducafé muchísimas gracias Emerson por tremenda clase yo me despido sin antes dar las gracias verdad a Nestlé Fundación Conducafé y soy conta por este aporte a la cafecultura muchísimas gracias que tengan feliz noche y no olviden inscribirse por favor en el link de clase para el registro de esta clase muchísimas gracias 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 por ver el video